hola gente yo soy ta como decían bienvenidos una vez más a The Crooked Man en el capítulo pasado entramos al capasillo de las aulas nos encontramos con Dee descubrimos que él aún sigue siendo un alumno por si decirlo nos encontramos al hombre torcido o al The Crooked Man y nos asfixió así que por alguna razón seguimos vivos nos dejó vivir supongo que le dimos la lástima y pues David se sentía muy cansado apenas se movía caminaba el doble de lento que este de hecho David se mueve rápido aquí pero bueno fuimos a la enfermería a descansar un poco y me di cuenta cuando grabé de esto tenemos el 50% de hp esto no es del todo bueno así va a ir a las aulas no tal vez debería que tengo aquí trozo de papel martillo destornillador voy a ir a cambiarlo una hoja de cuaderno ha reconocido sobre las grietas profundas de bla 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 son sobre las tareas grietas profundas han aparecido tal vez debería hacer un corte ir a buscar las herramientas pero como siento que a lo mejor algo nos pueda pasar en el camino nos vamos a tener que joder ir y avanzar allá arriba ya no hay nada vamos a bajar esto lo puedo abrir con el martillo lo golpeé con martillo no no funciona tengo que cambiar de herramientas porque el destornillador sé que ya no lo vamos a usar es más nos hizo aquí es caja de herramientas vamos a tomar la palanca y el martillo tengo una palanca y el martillo listo ok así vamos al pasillo de las aulas que creo estaba abajito sigamos aquí no creo que el decreo que es más nos vuelva a aparecer ahí fue donde nos atacó como se salió de la habitación estaba cerrada con llave es más voy a guardar aquí si ahí fuck está pintando sobre las cerraduras no se puede abrir auditorio no parece haber nada alguna pista de algo que hacer yo voy a destacar el código tengo una palanca destornillada dirección 2 ah si me la dio si si celular cigarrillas supongo que debería encontrar a di o no sé ahorita no tengo ni idea de qué carajo hacer pero tampoco no quiero que en este capítulo no hagamos nada esta cosa está cerrada ah si debería mejor buscar esos libros que decían creo que está por acá nope aquí está la enfermería verdad fuck me estoy perdiendo tiempo vamos donde había libros estaban acá aquí había libros no aquí fue donde me atacó si estoy dando vueltas gente creo que me perdí a ver subamos y luego no escucho nada ninguna espera no ni una jodida pista la caja fuerte abierta hay una caja fuerte abierta creo que eso ya está así no 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 me acuerdo pero sigamos ajá no nada oh espera encontramos algo comportamiento criminal un enfoque psicológico de esa nota esa en el aula mecánico esto mmm mencionaba esto no entiendo ni una palabra hay una hoja de papel aquí para que pero qué es este número es un código de alguna caja que no sé 981 había otra cosa vamos a ver una nota que de un libro sobre psicología criminal que dice se repitió hay una nota en el libro que decía ok a lo mejor debería investigar en todo no por el libro de derecho el marco no funciona puedo forzarlo con la palanca no no quiero guardar palanca nada a ver martillo no funciona qué extraño tengo un pequeño déjà vu de esta parte pero nunca había jugado esta parte pero creo que ya habíamos venido así que a ver debe de haber un aquí hay una caja fuerte no la puedo ni siquiera hablar de esa caja fuerte vamos a investigar las demás cajas fuertes con contraseña ajá 9981 contiene la llave de la sala de computación la sala de computación la sala de computación está hasta abajo yo me acordé me pregunto qué rayos estamos buscando creo que era aquí ¿no? sala de computación sala de referencias bueno está aquí al lado supongo sala de computación vamos David hay puros PCs oh mira hay una basura el cubo de basura está desbordado desbordado muchos papeles complicados no entiendo ninguno de ellos oh ID es como la que dijo la otra chavilla que usa su ID para entrar a ciertos lugares voy a anotarlo y ya está no me salió bien feo el 6 pero bueno ustedes no lo verán de función de logic tal vez debería anotar ese otro número solo por si acaso es 1709 tal vez sea útil no lo sé una computadora no tiene energía hay algo aquí que me llamó la atención no hay nada ¿puedo abrir esta computadora? es una computadora portátil no tiene energía es una laptop en pocas palabras ¿qué carajo? se prendió la computadora les juro que no prendí nada solo la quise ver si funcionaba no me puedo mover amigos compañeros y personal les agradezco por haber venido hoy estamos agradecidos de tener una graduación soleada para comenzar el resto de nuestras vidas el futuro podría ser incierto pero algunos para las presiones que aprendimos aquí nos darán determinación un gran aplauso para mis compañeros de graduación ¿qué? las computadoras no hay creí que no había energía sin embargo a pesar de ser el orden hay sin embargo a pesar de ser el orden hay algo que no puedo dejar de lamentar se trata de David Hove eso soy yo no jodas él era muy experto y amable con todos nosotros era admirado por los alumnos y profesores por igual todos esperamos que él estuviera orgullosamente parado aquí con nosotros esta mañana de graduarse pero nuestras esperanzas se desmanecieron pero nadie más que él mismo escondiéndose detrás de un rostro inocente él ha estado burlándose de todos los alumnos y profesores no me deja seguir el texto déjame preguntarles esto debería ser perdonado podría esperar del castigo por haber traicionado a sus amigos y mentores qué carajo pero yo no David no quiere ser abogado yo sí pero no David no lo creo él debería ser castigado por siempre por lo que ha hecho para satisfacer sus sueños egoístas por qué le hice esa voz de retrasado al que está hablando basta basta vamos a ay qué carajo eres el peor de los peores tus sueños jamás se harán realidad acaso eres bueno en algo qué carajo vete y muérete en alguna parte cobarde muere a la bestia qué carajo cuánto dura esto en serio no lo puedo quitar no importa cuántas veces presione Z basta basta ahora no yo yo no soy un cobarde yo yo solo oh di ¿eh? escuché un grito ¿eres tú? joder me has asustado estamos locos o en serio pasó ¿cuál es el gran asunto? ¿ha pasado algo? olvídalo perdona por la sorpresa no no es nada hey amigo ¿estás bien? estás súper pálido solo estoy un poco cansado vine desde muy lejos y no he dormido déjame en paz déjame en paz no no me obligues a hablar ten esto vaya si si esto está un pálido creo no lo sé ¿eh? ya he bebido un poco pero es una bebida energética bébela tal vez nos cure el HP ¿qué? ¿es en serio? no necesito eso te lo dije déjame en paz bébelo maldición realmente te vas a te ves como si necesitaras comida y bebida y estás siendo amable así que acepta mi amabilidad bastardo no pues está bueno muy bien gracias es cierto digo si no he dormido tanto en tanto tiempo como lo vimos en el capítulo pasado tampoco he comido nada mínimo se pudo haber parado en un puesto de taquitos o algo así muy bien gracias pero que este todo esto de parte de ti me está llamando un poco sospechoso más que nada porque te ves para te ves para la mierda amigo te ves como una mierda veamos no es como si no estuviera no tuviera corazón es decir estoy intentando ser abogado cierto los abogados deben confiar en sus clientes y ser amables ¿verdad Fenix? bueno eso me enseñó Fenix además tal vez sea el destino adivina que ya no te llamaremos cosas sospechosas nunca más ahora anímate podrías llegar a ser mi cliente una vez que sea abogado perfecto eso es un giro bastante rápido estoy agradecido de todas formas dime ¿has visto a alguien más por aquí? particularmente un hombre como de mi edad un hombre no nadie él es la persona que estás buscando sí aunque realmente no sé cómo es dime si lo ves ¿está bien? entiendo aunque dudo que haya alguien por aquí pero ¿puedo pedirte algo también? el profesor Andrews él siempre me ayudaba su oficina está en el tercer piso pero tiene un código así que no puedo entrar ¡ajá! estaba pensando que el profesor podría tener todavía algunas notas de clase por ahí o algo así por eso dime si logras abrirla ¿ok? muy bien entiendo me quedaré por aquí un poco más ¿entiendes? entonces te ves realmente mal así que no te preocupes demasiado sí bueno tú ten cuidado también si ves algún monstruo aléjate no de eso otra vez sí claro seguro tengo un cuchillo para defenderme de todas formas no olvides al menos tiene un arma para protegerse no como David solo tiene su encendedor que no sirve para nada excepto si está oscuro tal vez él no sea tan malo persona has obtenido una bebida energética la puedes tomar el nombre la he tomado ¿verdad? oh bebida energética tal vez debería guardarla pero bueno yo creo que le vamos a dejar el video entonces en el próximo capítulo de The Crocket Man creo que ya tenemos el código para esa puerta así que iremos directo a esa puerta que está en el tercer piso y veamos que sucede la verdad no sé no sé si ya lo había dicho pero nunca me he acabado este juego así que no sé qué coño está pasando y no sé qué carajo vaya a pasar no quiero hacer trampa bien buscando guías por internet pero algo me dice que me va a sorprender y a ustedes también a menos que ya le hayan jugado bueno nos gusta la otra yo soy Takumo ya 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 ¡Suscríbete al canal!